En el Evangelio de este día lunes, escuchamos que Jesús y los doce llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo había atado con grillos y cadenas, pero Él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante Él, gritando con fuerza, ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó, ¿Cuál es tu nombre? Él respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba pasiendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos dos mil animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decapolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. Esta semana entraremos en una fase de la vida de Jesús en la que se acentúa la formación práctica de sus discípulos con vistas a su futura misión. Jesús hará milagros muy significativos delante de ellos solos, sin la presencia de la muchedumbre, y los enviará en misión para un primer periodo de prácticas de apostolado. Es la primera vez que Jesús pasa voluntariamente una frontera, y que toma contacto con el mundo pagano de su tiempo. Un hombre poseído de un espíritu impuro fue al encuentro de Jesús. Jesús está dominado por fuerzas oscuras. Jesús pondrá en evidencia enseguida la potencia maléfica y prolífera de esas fuerzas. Mi nombre es Legión, pues somos mucho, le dice. La Legión Romana constaba de seis mil soldados. Jesús viene para liberar al hombre. Cualquiera que sea su degradación, aquel geraseno era un verdadero monstruo humano, el hombre puede ser radicalmente curado y transformado por Jesús. He aquí la buena noticia. Las miles de pasiones que lo deformaban, la legión de demonios que lo habitaban, han sido vencidos. Que también nosotros sepamos confiar siempre en esa fuerza transformadora de Jesús para con nosotros y los demás. Transfórmame Señor, moldéame Jesús y dame un nuevo corazón. Transformame Señor, moldéame Jesús y dame un nuevo corazón. Y recemos juntos esta oración. Señor, tu poder lo transforma todo. Libérame de aquello que me encadena para dar testimonio de tu infinito amor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Y dame un nuevo corazón. Transformame Señor, moldéame Jesús y dame un nuevo corazón.